Esta es la cápsula de Wattmann, ¿está bien? Este es el espacio de Wattmann. Este es el aparato de justa olo menular, ¿está bien? Estas son las olas mesanjiales. Y esta sustancia media rosada que hay, esta es la sustancia hialina. ¿Está bien? El depósito hialino, ahí se ve, ¿está bien? Y ese depósito hialino que se pega a la pared y los vasos forma como unas estructuras de estas de acá, como media luna. Estas son las denominadas asas de alambre, ¿está bien? Estas son las asas de alambre, ¿está bien? No, esa es la media luna. Esta es la sustancia hialina. Entonces hay que valorar, claro, hay que valorar la cápsula, el espacio, la cantidad de células mesanjiales, esta sustancia hialina que al momento de colorearla con rojo congo no pinta, sustancia hialina, y la presencia de estas estructuras como huequitos, medias lunas, que se le denominan las asas de alambre, ¿no? Hay otros, hay mejores. Doctor, ahí siempre, a simple vista, para diferenciarlo del número de nefritis lúpica, ¿qué podría resaltar? Esta es la lúpica. Pero dijo que con rojo... No, 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 o sea, yo decía que si con rojo congo esto no pinta, esto rosa, esta sustancia no lo pinta. Ah, ya, esta es lúpica. Claro, sí. Por el aumento del espacio urinario. Exacto, uno, dos, por esta sustancia, y por la presencia de estas estructuras. ¿Asa de alambre? El asa de alambre está formado básicamente por esta sustancia hialina, ¿no? Que se pega en la pared, lo vaso y como que forma eso. ¿Está bien? Ahora, sí, esto hay en varios, varios, hay algunos que tienen un poquito más gruesa la cápsula, el espacio está un poco hidratado también, ¿no? Ahora, esta sustancia misma hialina en la médula, en la luz de los túbulos, van a encontrarla también, pero más compacta. ¿Está bien? Doctor, ¿y la proteína urinaria en el nefritis lúpica por qué se produce? ¿Por qué hay daño de podocitos también? No solamente por podocitos, sino por el daño vascular que hay, ¿no? ¿El daño vascular? ¿Hay otra posibilidad de podocitos? Hay varias estructuras. Traten de ubicar algunas que están más representativas. Hay otras que se ven hasta dos o tres, ¿no?, estructuras de sí. Doctor, ¿cómo se puede, mire, si hay proliferación del mesángel o del glomerular, ¿cómo se explica que el espacio quenario esté dilatado? ¿No se supone que se está creciendo a nivel del glomerular? Claro, pero la proliferación es de las células, no más, no del espacio. O sea, cuando te hablo de proliferación, te hablo de que se multiplica la cantidad de células. O sea, por ejemplo, en las células mesangiales normalmente, por ejemplo, hay, deben haber 15, por ejemplo. Entonces, acá no hay 15, sino hay 25. Y no estaría... Claro, la cantidad de células no está en relación directa a que estas células se ensanchen más, ¿no? sino que hay aumento. Aumenta en el número, pero de tamaño... Exacto, exacto. ¿Y por qué entonces...? ¿Por qué no se puede identificar esas células mesangiales? ¿Por esa coloración? Ah, claro. ¿Por qué sabe todo como un glomerado? Sí. ¿Cuál es el glomerular? Ahí hay otra lámina que sí se puede diferenciar, ¿no? ¿Cuál es el glomerular? ¿Cuál es el glomerular? ¿Estas? Serían estas de acá. Estas leas, así, que normalmente deberían colorar esas leas leas. ¿Y acá se debería, entonces, doctor, por el aumento del espacio de Bohmán? Es por el mismo proceso, por la misma destrucción, básicamente, o proliferación de los vasos con destrucción y eliminación de esta sustancia de hialina. Es parte, digamos, del proceso, ¿no? Acá, por ejemplo, tú dices, hay un incremento, un engrosamiento de la cápsula de Bohmán, ¿sí? Acá puede verse, en otros espacios casi no. Entonces, no vamos a encontrar exactamente un... Hay unos que están más afectados que otros, pero en este caso, yo a la primera que he puesto, ¿no? Ahorita puedo encontrar otros mejores todavía. ¿La media luna se encuentra también en el espacio? No, acá. En esta zona de acá. Pero ahí mismo no hay media luna. No estamos viendo. Sí, pero... Pero, perdón, la pregunta es, ¿también se puede encontrar en el espacio de Bohmán? No, pero eso... También, bueno, como... Esa es hace de alambre. Como proliferación. Pero él dijo en media luna. ¿Me da cuenta? Porque la media luna, o sea, la sustancia de hialina, ¿dónde la vamos a encontrar? En el espacio de alambre. Exacto. ¿Está bien? Ahora, eso puede proliferar al espacio, pero no en el espacio y vosotros no vamos a encontrar a las medialunas. No necesariamente. ¿La media luna y el espacio de alambre es lo mismo? Bueno, uno habla de hace de alambre y que el verdadero nombre es hace de alambre, pero éstas tienen una forma de media luna, ¿no? Tienen forma de media luna. Vamos a buscar otro, más interesante. ¡Gracias!